¡Es un regalo muy lindo! Y este es para ti, preciosa. ¡Papá, regalo! Gracias, Papá Noel. ¡Papá Noel, regalo! Creo que los niños lo necesitan. Charo. ¿No me reconoces? ¿Carlos Cabrera? ¿Qué hago? ¿Llamo a Raúl? Aunque a esa hora debe ser todavía en su reunión. Bueno. Charo. ¿Te llevo? ¿No hemos podido hablar nada? Los niños necesitaban a Papá Noel. Sí, sí, sí. Oye, qué mal me sentía haberme quitado la barba de esa manera delante de ellos. Pero bueno, les tocó doble panetón, ¿no? Bueno, eso sí. Entonces, te llevo. Charo, hace más de 20 años que no nos vemos. ¿Dónde te llevas, doctor? Pediatra. Pediatra, pero si tú odiabas a los niños. Bueno, a los 16 años, ¿quién no odia a los niños? Ay, yo tengo tres. ¿Te casaste? Sí, ¿tú? No, no, no. ¿Ah, por qué? Ya no sé. El trabajo, los horarios. Ah, lo siento. ¿Por qué lo vas a sentir? No lo sientes. Yo me siento bien con mi vida. Estoy feliz. Qué bueno. ¿Qué pasa? No, es que ahora que te veo, me acordé de aquel idiota que te perseguía por todo Guamanga. ¿Cómo se llamaba el tarado? Ah, Lucho. 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 Lucho González. ¿Qué será de la vida de ese sonzonazo, eh? Y la vieja, la vieja enana, la mamá. Y la hermanita que era muy graciosa, la gordita. Ah, y el viejo, el que vendía todo. ¿Cómo se llamaba el...? Don Gilberto. Don Gilberto, ¿verdad que sí? Don Gilberto. Pisao que eres ese hombre, por favor. ¿Sabes? Si en parte yo no me casé, fue para no ser como él, ¿ah? No, no, pero él no es ningún pisado. Es muy buena persona. Ah, sigue vivo. Yo pensé que la vieja de ella lo había matado. Carlos, no hables así. Ah, ¿estás en contacto con ellos? Yo... Yo me casé con Lucho. Disculpa. ¿Qué te pasa? Nunca me imaginé que vivieras en Las Lomas. Ah, es una larga historia. Parece que a Lucho le ha ido muy bien, ¿no? Podría decirte que sí. Pero bueno, muchas gracias por traerme, Carlos. Ha sido realmente un placer volver a verte. Por favor, Charito. A mí también me ha dado muchísima alegría volver a verte. Bueno, me tengo que ir. Mira. ¿Para cuándo lo necesites? Ah. Ojalá y tu hijo se enferme pronto. No, 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 no. Más chiste. No debí decirlo. Lo siento. Más chiste, más chiste. ¿Cómo vas a decir eso? Bueno, realmente ha sido muy lindo verte. Hasta que nos volvamos a ver, Charito. Y espero que no pasen otros 20 años. Bueno, gracias. Chao. Chao. Gracias. Creo que me está saliendo otro. ¿Sí? Ah, buenas. He venido a buscar a la señora que trajo la chocolatada. La señora Charo. Ya se retiró. Qué raro. No me dijo nada. Creo que se ha ido con el papá Noel. ¿Papá Noel? ¡Ah! ¡Uh! Félix. ¿Sabes si ya llegó Charo? Sí. Ya debe estar en su casa ya. Ah. ¿Y sabes si la trajo un papá Noel? ¿Quién? Papá Noel, Santa Claus. Ah. Papá Noel. Sí, papá Noel. Ah, sí, sí, sí. Papá Noel. Sí. El de jojojojo. Sí, sí. Sí, él mismo le trajo. Sí, sí, sí. Gracias. Imagínese que yo le he visto y me han dado más ganas de decirle, oye, papá Noel, y me regalo. Claro, porque usted sabe que papá Noel es espectacular con la navidad y todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Entiendo, gracias. Sí, por favor. De nada. ¡Ho, ho, ho! Tan grandazo y creyendo en papá Noel ya vuelta a este hoy. Y entonces, en el baño me encuentro con esa chica. ¿Qué iba a ser? ¿Pepe y Tito? Me dijeron que era invitada de Lucho. Bueno, pues, se la llevé a Lucho. ¿Qué cree? ¿Que puede ser lo que le da la gana en esta casa? No, 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 no. Desde que doña Nelly se fue, ¿está acaso se está convirtiendo en tierra de nadie? Y alguien tiene que poner las reglas, Raúl. Ahora, si le trae un problemón con Reina, el que haya subido a esa chica, bueno, no es problema mío, ¿no? Tampoco me voy a quedar con los brazos cruzados. Raúl, ¿crees que hice bien? Sí, sí, claro. Claro, mi amor, hiciste bien. Gracias. Charu. Dime. ¿Qué es eso de que Papá Noel te trajo a la casa? ¿Papá Noel? Sí. Papá Noel. Ay, Raúl. ¿Te acuerdas de mi primer novio, Carlos Cabrera? Sí. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, resulta que él era el Papá Noel de la chocolatada. Qué coincidencia, ¿eh? Qué coincidencia. Dame, dame. ¿Carlos Cabrera? Sí. ¿Tu primer enamorado? Sí. ¿Ese que andaba en moto por todos lados? ¿Puedes creerlo, Raúl? Estaba ahí, en plena chocolatada, vestida de Papá Noel. Qué coincidencia, ¿no? Sí. ¿Y trabaja de Papá Noel en Navidad? Caramba. No la debe pasar nada bien. Debe ser un pobre diablo que no tiene ni oficio ni beneficio. ¿Y qué hace el resto del año? ¿Se disfraza de Barney o de Teletubi? No, Raúl, no. Él no trabaja de Papá Noel. No hace para llevar la alegría a los niños más necesitados. Es que es doctor. ¿Doctor? Sí. Es pediatra. Por eso le gustan tanto a los niños. Ay, no sabes, Raúl. Es que el Carlos que yo conocí no tiene nada que ver con el Carlos de ahora. Se le ve tan centrado, tan maduro. Una linda coincidencia, de verdad. Charo está tan entusiasmada con ese tipejo. No lo voy a decir, pero... ¡Mi muero! Físicamente, el tiempo lo ha maltratado. Está machucado. No, él está muy bien. Bien, bien, así, bien. O sea, digamos, ¿se parece más al doctor Tebe o al doctor Pérez Alvela? ¿Eh? ¿Te ha molestado que me encuentre con Carlos Cabrera? No, 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 para nada. No quiero molestar. Así que, doctor. Pero debe ser un mujerido. Pero total, su esposa debe estar muy acostumbrada. No tienes pesa, Raúl. Ah, es divorciado. Viudo, viudo con muchos hijos. Eso debe ser... No, es soltero. ¿Soltero? Ajá. Ah, pero seguro con enamorada educacional. Debe ser una de esas visitadoras médicas cariñosas, sí. Bueno, tampoco hablamos tanto. Ah, no hablaron tanto, pero te contó toda su vida. ¿Y tú? ¿Le dijiste que estás felizmente casada o no? Sí. Bueno... ¿Que estás infelizmente casada? Raúl, hablamos de la época en la que nos conocimos y de mis hijos. ¿De los hijos del farsante y de mí? ¿De mí no hablaste nada? Raúl, no vas a empezar con un ataque de inseguridad. Me dejó en la puerta de la casa, me dio su tarjeta y no creo que vuelva a verlo nunca más. A menos que Jaimito se enferme, claro. ¿Me lo prometes? Ay, Raúl. Él fue mi novio cuando tenía 15 años y duramos un mes. Sí, pero un mes pueden pasar un montón de cosas. No me ofendas, Raúl, que solo tenía 15 años. Gracias. No me ofendas, Raúl, que solo tenía 15 años.